¡Aplausos! La noche soy un inmenso, sí, bajo el cuerno azulenco, erizado de estrellas, me siento palpitar como un solo latido que estremece en el aire, su coraza temblante, temblante era, temblante. Ojito, caballero, ¿cómo se encuentra primero por esta nominación y por los compañeros? Bueno, encantado, porque una nominación con los compañeros es maravilloso, es una buena palmadita en el hombro, un abrazo, es un chute de energía, un chute amoroso, en fin, es mirar el cielo y decir, ¡Ah, todo es posible! Pues estamos, ha merecido la pena o tengo buenos amigos aquí, la gente me quiere, ¿sabes? Quiere su trabajo, que es muy importante. Sí, sí, aquí yo creo que hay un de actores ahí también la mezcla de que hay algo afectivo, que es muy bonito, estoy muy contento. Solamente la última pregunta, porque quiero ir rápido para que vaya a coger su asiento ahí y esté tranquilo con los compañeros. También. Exacto. ¿Dónde, cómo se enteró primero de esta nominación reala? ¿Qué estaba haciendo? Porque hay gente a la que le ha pillado en el gimnasio, otra gente que le ha pillado, yo qué sé, en la calle, de compras. Me ha pillado haciendo, estoy haciendo una función que se llama el traje de Juan Cabestani, pues me pilló de bolo. ¿De Cabestani? Cabestani, sí, sí. Ah, pues espero que vayas a verla en el Teatro de la Abadía. ¿En cuándo? En junio, estamos en junio. ¿En ensayos? No, estamos de gira. ¿No me enteró? En un bolo, en un bolo, me enteré en un bolo, no me acuerdo dónde, pero me enteré en un bolo y entonces, y nada, entonces espero que, sí. Que venga el premio haciendo trabajo, así que maravilloso. No, ese es el gran éxito, está claro, está claro. Pues nada, le deseo toda la suerte del mundo, como en todo lo que hace, y que vaya muy bien. La próxima con un juego. El juego. El juego. Que no pare. Que no pare el juego. A ver, la primera pregunta, gente, gente guapa, ¿cómo estáis? Hoy, ¿estamos en directo? Sí, pero un beso. Escucha aquí, ya sabes. Ah, vale, vale. Es lo que vale, lo que vale. Pero primero, ¿qué tal Málaga? Que apenas os vi, ¿era como el alfombro? Es que es lo que me acaba de pasar. ¿Hablamos contigo en Málaga? No. No, veis, yo sabía. Es que yo les, les, es que les. Yo pensaba que sí. Es que yo sueño contigo. Claro. Entonces, siempre pienso que hablo contigo. Entonces, yo sé que te vi, que de repente estábamos así, te vi, sé que pasó algo. Entrar. Vale, vale. Y no hablamos, ¿verdad? Vale, vale. Teníais que entrar, me dijeron, tienen que entrar. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Hombre, tenéis que prepararos. Claro, sí. El gran espectáculo que diste es maravilloso. ¿Cómo fue para vosotros esta experiencia? Porque necesito saberlo. Es decir, habrá sido fabuloso estar ahí en el delante del escenario con toda la gente y con personas que quieres, ¿no? Fue muy divertido. Creo que, o sea, nos lo pasamos muy bien. Sí. Creo que si lo hiciésemos otra vez haríamos cosas diferentes. Totalmente. Pero un honor fue algo único, obviamente. Parece que digo cosas de cliché, pero es que era así. Literalmente, es como lo siento, que efectivamente si lo hiciése otra vez, cosa que dudo, no es broma. Quiero la próxima a los Goya. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo voy a hacer un chainsaw o algo, firmas, pero a mí me encantaría. Es increíble. Os lo digo de verdad. Es decir, ¿tú no sabes? Los Goya, ¿no? Como Paquita, ¿no? Que salió un ratito. Pues mira, algo así, un monólogo, algo rápido. Sería muy guay. Sueño con ese momento. Es de verdad. Desde que os vi, digo, en los Goya serían lo más. Oh, qué guay. Muchas gracias. Qué guay. Sinceramente. Y bueno, solamente no quiero quitaros mucho tiempo, pero ¿cómo se siente estar rodeado de gente que te quiere, que admira tu trabajo? Compañeros, estamos hablando, y compañeras. Pues es muy bonito. Mira, lo que acabamos de decir ahí, creo que, o sea, que hagas tu trabajo y que tus compañeros al final lo vean. Mira, hay tantas películas, tantas series, tantas cosas por ver, que es muy complicado y al final muchas veces haces cosas y pues quieres que tus compañeros y que la gente lo vea. Y cuando ves que tus compañeros reconocen tu trabajo, dices, ay, no está cayendo en saco roto. Lo está viendo alguien, es muy bonito. Sí, es decir que yo os deseo toda la suerte del mundo, ya lo sabéis. Más cosas juntos, por separado, lo que queráis. Me encantaría. Yo creo que Omar ya está un poco harto de mí, pero... No, no. Pero sí, ojalá. Creo que nadie se hartaría de ti. No, bueno, a ver, yo soy un poco pesada, la verdad. Pero... ¿Te giras por platos y todo? ¿Estás ahí, papá, vivís la vida? Sí, estoy muy contento, la verdad. Es muy bonito todo lo que está pasando. Tú no fuiste, creo, pero déjame preguntarlo. Y la última, de verdad, es que... Ah, vale. Sí, creo. Yo me enrollo mucho, ya sabes cómo soy. Los Oscars. Lo amo. ¿Estuviste porque te vi ayer por la noche? Yo estaba durmiendo, intentando dormir. A ver, tampoco somos si a mesas, ¿eh? O sea, quiero decir... No, claro. Somos felices de haber todo juntas. Pero por saber, ¿sabes? Quizás que estaba y no lo vi, porque enfocaban súper rápido. Yo digo... Sí, no había mucha gente, o sea, era como... ¿Cita o algo? ¿Era como, perdón? Una casita, un piso. Sí, sí, justo era... Sí, como una casa y habían acondicionado un salón, ahí en pijama todas para ver la gala. En la noche viéndolo, y yo digo, es la Dani. Y yo me decía, sí, y yo digo, pero no duerme, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vivís? Pues eso es lo que se está pasando, que no estoy durmiendo y que estoy loca, ¿no? Pero muy guay. Fue chulo porque yo en realidad nunca había visto la gala... Yo siempre lo he visto al día siguiente y he visto como... Los highlights, ¿no? Y sobre todo la alfombra roja, que es lo que hay... O sea, la moda me suele interesar muchísimo. No. Esos vestidos... Eso lo disfruto un montón, pero nunca había visto la gala en directo ni la había visto entera y muy guay. Fue muy bonito, la verdad. Pero no, ¿alguna que tú querías que ganara o te llevaste en una desilusión? Mira, te digo la verdad, he visto muy poco... Mira, o sea, me parecía... Lo único que me parecía así como mal de lo que he visto, como que... ¿Cómo se llama la de Barbie? Margot... Como que no estuviese nominada. Ya, la de Barbie fue en plan, perdón. ¿Sabes? Ryan Gosling y no Margot Robbie. ¿Cuándo? Es que la película... No, ojo, es que las cosas, como diría... las cosas están cambiando, pero no ha cambiado todavía. Es que no es tan broma la peli. No, pero eso, es que no he visto mucho de los Oscars, la verdad. Tengo muchas ganas de ver la que ganó. No, no ganó. Ah, sí, ganó. Emma, cariño. Emma Stone. Emma Stone. Emma Stone. La verdad, tengo... Pobres criaturas. Eso, esa gano. Pues esa tengo muchísimas ganas de verla. Todavía. Sé que... Ya has visto, no duermo, no tengo tiempo. Bueno, pero cuando la veas necesito saber lo que has pensado, porque eso te peta la cabeza. No sé si tú la has visto más. ¿La has visto? Sí. ¿Te gustó? Me encantó, me flipó. Aunque tengo que decir que mi favorita, mi favorita es Anatomía de una caída. Por encima de todas. ¿Messi, el perro? Messi. O sea, yo en mi highlight de la noche fue el perro aplaudiendo con las patitas. Me encantó. Pensaba que era mentira, pensaba que era un croma, pero no, es verdad. O sea, ¿estaba el perro ahí? Sí, sí, sí. Lo grabaron antes, ¿ah? Eso he visto, sí, claro, es que si no, qué locura. Para que no se estrese el perro, sino tampoco hay que sufrir al animal. Que los perros están para quererlos, no para hacerle sufrir. Exacto. Todos los que tenemos perros lo sabemos. Total, por muchísimo talento que tenga el perro que lo tiene. Exactamente. Que seguro que tiene más tabla que yo. El perro es una locura, o sea, el perro tiene más tabla que todos los que estaban allí. O sea, esa escena que hace el perro en la película, o sea, mira, yo te voy a contar una cosa. Yo salí llorando, llamando a Juan, llorando, diciendo, me cago en los que han creado la película, no sé qué, pero llorando, dándome un ataque. Y luego ya me enteré de que el perro lo estaba actuando. Y me, o sea, como que yo sentía que se me iba la vida. O sea, el perro está de Oscar. Es que está fenomenal. Nosotros tenemos, aparte de mí me gusta, porque cuando los sufren, es como que yo sufro. Me pongo en plan a llorar como una tonta. Y digo, a ver, no es por ser tonta, pero es que es algo inevitable. Entonces, ha sido una maravilla hablar con vosotros. Y de verdad, no quito más tiempo que tenéis que hablar con más gente. Estáis guapísimos. A los ángeles de Charlie. Os veo próximamente y que vaya muy bien esta velada. Muchas gracias, chicos. Un placer. Primero, Lola, ¿cómo te encuentras con esta nominación? Sobre todo una muy especial. Uy, te ha señalado John, no sé por qué. ¿Qué has hecho? ¿Qué dices? ¿Con quién me gustaría trabajar? Yo también. ¿Con quién te gustaría trabajar? Pues nada, ahora armamos algo. Lola, lo que te quería preguntar. ¿Es tan bonito, es tan nominada por actores, por tus compañeros y compañeras? Lo más bonito. Además, me vengo acordando del que el primer premio que me dieron con mi primera película que me saco fueron los actores, mis compañeros. Y tengo ese recuerdo tan bonito, tan bonito. Es precioso, es precioso. Es increíble. Y aparte también me gustaría recalcar ese personaje tan inmenso con el que nos has hecho disfrutar en tu último proyecto en televisión, como es La Mesías, y todo el feedback que has tenido, tan presente y tantas valoraciones positivas a este trabajo. Ha sido precioso y la verdad es que nunca le podría agradecer bastante a los Javis, a Javier Calvo y a Javier Ambrosi, esta Montserrat tan potente que me han dado. Es increíble, de verdad. Solamente, sinceramente, sinceramente, solamente quiero saber qué proyectos. ¿Cómo se vienen más proyectos este año que nos puedas comentar? Muchas cosas aquí y fuera de España. Estoy muy contenta, pero vamos a poco a poco. Cuando firme todo lo podré contar, pero es todo precioso. Estoy teniendo mucha suerte. Toco madera y... A ver, discúlpame, pero Lola, tú tienes una carrera dilatada dentro del cine español, de películas, de 10. Es decir, yo creo y queremos ver más de tu trabajo este año. Bueno, espero que sí sea posible desearte toda la suerte del mundo. Esperamos enterarnos de esos proyectos para ya gritar de alegría. Yo tengo unas ganas de gritarlos, pero bueno, hay que... Los tiempos hay que, sí, hay que respetarlos. Y la última pregunta nada más es, ¿cómo te enteraste de esta nominación? ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién te avisó? ¿Te puedes creer que no lo sé? Es que llevamos con la promoción, como me coincidió con la de sobre todo de noche, viajando muchísimo y tal, y yo creo, a lo mejor me pillo en mi isla, en Canarias. Mejor lugar, imposible. Sí, la verdad. Es un placer hablar contigo, desearte toda la suerte del mundo y de verdad, enhorabuena, que nadie se pierda la mesías y todos los trabajos que realizas. Muchísimas gracias por todo, eres un encanto. Gracias. Gracias.